queridos amigos vemos ahorita el norwich terror en la mundial de ginebra en su versión 2023 una raza que sabemos que tiene su raza hermana que es el norfolk terror que básicamente la única diferencia es que tiene las orejas hacia abajo una típica raza terror de pata corta con un pelo alambrado y por supuesto creados para la exterminación vemos que son perritos compactos que son perritos bastante voluminosos de cuerpo y que pasan bastante corta es obvio que las orejas erectas les agregan un aspecto bastante bastante alegre son excelentes mascotas los que han tenido algún perro de estos no me dejarán mentir y si es un perro de estos no me han tenido es la forma en que me ayudas a hacer que se compren muchas gracias a todos los que nos han compartido aquí vemos el otro perro que viene de vuelta y parece que está más cerca no recuerden ver a los machos o hembras es difícil en esta raza diferenciar entre los machos o hembras porque son muy 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 masivos de cuerpo muy hundadoso espero les haya gustado mi vídeo amigos recuerden que lo mejor está por venir gracias a todos